Bueno, pues visto lo visto que estamos las dos solas, lo vamos a hacer a menos. Y bueno, yo lo que he pretendido resaltar, y bueno, así se titula, ya el poder de la comunicación. Tú ya me conoces, bueno, quien vea la presentación igual me conoce de aquí del centro, soy Pepa Medero, trabajo como supervisora y como terapeuta desde hace muchos años en AFA Huelva. Y el tema de la comunicación es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y por otro lado, siempre he pensado que es uno de los temas principales y muy importantes para abordar cómo acercarte a la persona con enfermedad de Alzheimer u otra demencia. La comunicación es uno de los temas para mí más importantes a tener en cuenta. Lo he querido titular así, el poder de la comunicación, porque ya sea una comunicación oral, escrita, no verbal, tiene el poder de transmitir mensajes y de crear una respuesta en la persona, en el receptor. En el uso de la comunicación es importante fijarnos en las respuestas que nuestro discurso ocasiona en la persona receptora. En fijarnos cuando hablamos, ¿qué observamos? Cuando hablamos muchas veces no somos conscientes del lenguaje que estamos utilizando. Podemos utilizar un lenguaje que sea autoritario, imperativo, un lenguaje siempre con órdenes. Podemos utilizar otras veces un lenguaje más paternalista, un lenguaje donde siempre también en otras ocasiones estemos intentando explicando, razonando y con el porqué de las cosas. En otras ocasiones podemos utilizar un lenguaje más empático, un lenguaje asertivo. Pero realmente somos conscientes de qué tipo de lenguaje estamos usando en cada momento. Por eso yo he querido plantearme una serie de preguntas, porque la planteo a modo general y me las cuestiono también a mí misma, en mi trabajo o incluso en este caso a vosotros como familiares cuidadores. Preguntas como, ¿prestamos atención a cuándo y cómo usamos las palabras? ¿Tiene coherencia lo que nosotros decimos con el cómo lo decimos, con nuestro gesto, con nuestra postura? ¿Tiene sentido las palabras en el contexto y lugar, en el momento en el que realmente las decimos? ¿Somos conscientes de las barreras que ponemos cuando conversamos? Para mí, por ejemplo, esto hoy es una barrera. El tema de no estoy acostumbrada a una comunicación directa, a una comunicación cercana. El hacerlo a través de esta ventanita supone una barrera en mi comunicación. Entonces tomo conciencia de que para mí esto es una barrera. Pero realmente llevamos, nos paramos a pensar en estas cuestiones, las llevamos a la práctica, somos conscientes de que las estamos utilizando. Podemos reflexionar y cuestionar mucho sobre estas cuestiones, pero muchas veces decimos, es que no es fácil pararte a pensar en cómo hablo, en cómo me comunico. Y no es fácil realmente. Lo que pasa es que el intentarlo puede suponer facilitar mucho la comunicación con la persona receptora, en este caso, y nosotros, como familiares en un momento dado, familiares cuidadores. Es muy importante ponerse a pensar, pararse un poco a pensar en cómo me comunico. Y realmente, pues eso no puedes pensar, es que pararme a pensar en cómo me comunico, puede suponer un sobrefuerzo. Sin embargo, lo hacemos, si nos paramos a pensar, lo hacemos de forma más cotidiana de lo que creemos. A veces lo hacemos de forma premeditada y otras veces lo hacemos, perdón, de forma inconsciente. Yo no me paro a pensar muchas veces si estoy eligiendo el lugar, el momento adecuado. En cambio, en otras, sí, tomo conciencia de para lo que quiero decir, escoger el lugar y el momento adecuado. Y no es fácil pararte a pensar, pero sé que si lo intentamos, va a facilitar mucho la comunicación. Ejemplo, he querido poner unos contextos, unas situaciones en las que, bueno, si de forma inconsciente o en algunas cosas de forma inconsciente y en otras premeditadas, actuamos y realizamos una comunicación. Si yo quiero contar un secreto a alguien, en ese caso, si hay gente delante, yo busco un lugar, me aparto, utilizo un tono de voz más bajo. Si yo quiero decir algo importante, otra situación en la que se puede ver cómo empleo la comunicación, si yo quiero decir algo importante, normalmente suelo escoger el lugar y el momento adecuado. Si me lo quieren, si soy yo el receptor y me quieren contar algo importante a mí, muchas veces la atención la tengo, mi escucha es activa y estoy muy atento, porque lo que me están diciendo es algo muy importante. Si yo quiero dar una buena noticia, mi tono de voz es alegre, mi postura es abierta, utilizo palabras positivas porque quiero dar una buena noticia. Si doy una mala noticia, dependiendo de qué mala noticia sea y a quién se la esté dando, pues también puedo estar más seria, mi tono de voz variará, puedo mostrarme más cercana o más distante. Fijaros que son situaciones en las cuales podemos ser conscientes y no de cómo empleamos la comunicación. Cuando estamos irritados, a veces no medimos lo que decimos, estamos enfadados y no, como se suele decir, no mides las palabras. Tus gestos son gestos más bruscos, tu tono de voz puede ser más elevado. Diferentes situaciones las que empleamos la comunicación y cómo según el momento y a quién nos dirigimos, pues actuamos de forma diferente. Pero, ¿y si la persona con la que nos queremos comunicar es la persona que padece la enfermedad de Alzheimer? Y ahora es esa persona el emisor. Partimos de la idea de que conforme avance la enfermedad va a haber un progresivo deterioro, una involución. Va a comenzar, pues con una ligera dificultad para nombrar objetos de uso común. El lenguaje se va a volver más lento. El vocabulario, su fluidez va a disminuir. Va a tener más dificultad para encontrar la palabra adecuada. Pérdida de interés y de escucha, y sobre todo en la escucha, ¿no? Pero sí va a mantener la conciencia de error, ¿no? Es consciente de los fallos que está teniendo. Y eso también genera en el emisor pérdida de autoestima. Conforme va aumentando el deterioro, los cambios tanto de expresión como de comprensión son mayores. Va aumentando. El lenguaje se vuelve mucho más empobrecido. Pérdida de iniciativa y de lenguaje espontáneo. Es que se pasa todo el día sin hablar. Si yo no me dirijo, no tiene una conversación, ¿no? Nos dicen muchas veces mayor dificultad para nombrar objetos, ya no solo de uso común, ¿no? Sino mayor anomia. Aparición de neologismo. Pues palabras nuevas, ¿no? Crean palabras nuevas. Cambios de palabras a nivel fonético, a nivel semántico. Pérdida del hilo conductor al principio. Se puede perder un poco, pierde, pero conforme va avanzando el grado de deterioro, pues la persona en una conversación, pues no sabe, ¿no? Va perdiendo el hilo conductor. Y también a veces, ¿no? Ese pensamiento en el que empieza comentándote una cosa y conforme va pasando, te está hablando de otra. Ya no tiene sentido lo primero que había empezado con lo que te está contando ahora, ya ha perdido, ¿no? El hilo. Hasta una grave afectación en el lenguaje, tanto de emisión como de recepción, ¿no? Esto que nos va a suponer como familiar cuidador, pues primero, grandes dosis de paciencia y de comprensión. A la hora de estar con ellos y de mantener esa escucha, ¿no? Esa escucha activa. Si la persona que tenemos enfrente se quiere comunicar con nosotros y sabemos los problemas del lenguaje por los que va a ir pasando, pues nosotros tenemos que intentar ser pacientes y aumentar, pues como digo, eso, ¿no? Esa comprensión y ponernos en el lugar de la otra persona que para él es muy importante o para ella, para la persona que te quiere transmitir ese mensaje. Y también va a haber la respuesta que causan nosotros como receptores. ¿Qué va a suponer para nosotros? Pues volver a cuestionarnos estas preguntas que antes nos hacíamos. Va a requerir aprender, no un lenguaje nuevo, sino a ser más consciente del uso de las palabras, a ser más consciente de cómo nos dirigimos a ello. ¿Prestamos atención a cuándo y cómo usamos las palabras? ¿Estoy usando una parrafada cuando estoy hablando con mi familiar, con la persona que tengo enfrente, cuando sé que realmente no está reteniendo la información que le estoy utilizando? ¿Tiene coherencia lo que le digo con el cómo se lo digo? ¿Estoy intentando decirle que se calme cuando yo no estoy calmada? ¿Tienen sentido las palabras en el contexto y en el lugar? ¿Le estoy pidiendo calma cuando estoy en un bullicio, metido en un bullicio? ¿Tienen sentido las barreras? Muchas veces, eso también lo comentamos mucho con los familiares y hacemos esa reflexión. Cuando es importante lo que nosotros queremos transmitirle y queremos que en un momento dado atienda esa orden, me tengo que fijar en las barreras ambientales y físicas que tengo a mi alrededor. Si la orden se la estoy dando y tengo el televisor puesto con un volumen alto y ya tiene problemas de comprensión, de asimilar esas palabras que le estoy diciendo, no soy consciente de que tengo una barrera. El hecho de la mascarilla, ¿no? A nosotros aquí, por ejemplo, en el centro nos dicen, hija, es que no te entiendo, quítate ese trapo para hablar, ¿no? Y es verdad, es una barrera, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de la barrera que tengo cuando me estoy dirigiendo a ella. ¿Qué va a suponer para nosotros? Pues bueno, como decía antes, el cómo llegar a ello, cómo poder comunicarnos mejor. Utilizar un lenguaje acorde a sus necesidades, eso es fundamental. Si la persona está en un estadio muy inicial, yo puedo tener cierta fluidez en la conversación. Pero si va, está en una fase más avanzada, mi lenguaje tiene que ser mucho más sencillo. Las frases tendrán que ser más cortas. No realizaré preguntas complicadas o darle muchas opciones a elegir, ¿no? Importante siempre dar instrucciones sencillas, paso a paso. Cuando haya cumplido algo que tú le estás pidiendo que haga, pues la siguiente orden. Y después también de fácil cumplimiento, porque muchas veces le estamos pidiendo cosas que realmente no son capaces de hacer. Pues en ese momento, el deterioro que está presentando o la barrera que en un momento dado tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, vocalizar bien y hablar despacio, y más ahora con las mascarillas, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo de hablar en un tono un poco más elevado, sobre todo, por ejemplo, nosotros aquí en el centro. Cuando estás en casa y evidentemente no tienes la mascarilla, la comunicación varía, ¿no? Pero cuando estás en el exterior y estás con mascarillas puestas, pues tienes que hacer ese esfuerzo de intentar vocalizar más, de elevar un poco el tono de voz para que la persona te entienda mejor. No contar varias cosas a la vez, pues sí, fundamental. Transmitir calma y en un tono de voz cálido, pues como decía antes, si yo le estoy pidiendo que esté tranquilo, pero mi voz transmite preocupación, pues difícilmente no hay coherencia entre lo que estoy diciendo con el cómo lo digo. Hacer comentarios positivos. Muchas veces tendemos al no, ¿no? No lo haces bien, no hagas, vamos a plantearnos mejor la palabra. Lo has hecho así, pero ¿y si lo hacemos mejor? Cambiar siempre la negación, lo negativo. Utilizar gestos que acompañen también muchas veces en un momento dado. La frase, la orden, lo que estemos queriendo transmitir, si vemos que así la casca mejor. Evitar razonar. Pues sí, muchas veces intentamos ser explicativos, explicarles el porqué. Es que es que ha hecho, pero es que yo le he dicho, es que yo le he explicado. Es que no, no, ese razonamiento ahí ya no puede tener lugar, ¿no? O no lo está entendiendo. No olvidar, ¿no? Que a través de todos los sentidos nos llega la información, que todos están relacionados, que todos tienen que ver con la comunicación. Vuelvo a decir, la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos a través de la perfección. No puede estar entendiendo en un momento dado qué le estoy diciendo, pero sí está percibiendo el cómo se lo estoy diciendo. A través del tacto, el hecho de tocarle en un momento dado puede facilitar el captar su atención. Si está distraído y yo me quiero comunicar con esa persona, va a facilitar. Igualmente, el hecho de tocar, manipular, siempre nos va a dar información, en este caso a nosotros, ¿no? Es como cuando lo tocas y dices, uy, qué caliente está, parece que tienes fiebre, ¿no? Todos los sentidos nos van a ir dando información y muchas veces, en este caso, sin hablar. Yo el olfato hago el símil del detective o el sabueso, ¿no? Porque muchas veces es buscar la causa, qué factor que ha influido para que se dé en un momento dado una conducta. Con el tiempo de escucha, con el tiempo de espera, con el tiempo de profesar la información, ¿no? Pues podemos relacionar el sentido del oído, pero en este caso, la comunicación, muchas veces estamos hablando y nos pasa a veces en nuestra vida cotidiana. O sea, yo, todos estos ejemplos y centraos en la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, pero llevémoslo a nuestro día a día. Muchas veces estás hablando con alguien y te adelantas a la respuesta, ¿no? Si ahora mismo la persona que tenemos enfrente, el receptor, es la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, pues tenemos que darle tiempo para que procese la información. Normalmente tendemos a adelantarnos, ¿no? A responder, a responder por ello. Y por último, bueno, siempre me gusta esta frase, ¿no? Que debemos aprender a entender sus sentimientos más que sus palabras y hacerles sentir que estamos ahí, que no están solos. Me parece una frase que resume un poco todo el poder de la comunicación, tanto con ellos como con la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como en general, cuando practicas la comunicación con una escucha activa, con una atención, con un saber buscar el momento, con adaptarte y utilizar las palabras adecuadas, está haciendo que la otra persona, pues, se sienta bien y se sienta que la están escuchando y que se sienta a gusto. Yo finalizo aquí, ¿no? Siempre me gusta finalizar con esta frase.